Como todos ustedes saben, en mayor o menor medida, la masonería es una palabra o es una institución, de algún modo, que genera una serie de mitos, leyendas, especulaciones. Uno dice masonería y automáticamente, supongo que lo que viene a la mente es un grupo de tipos encapuchados, en una habitación oscura, comiendo ceniz, haciendo rituales, con velas, hablando en latín, cosas extrañas. Cosa que, por otra parte, la ficción, Hollywood, la televisión, se ha encargado de magnificar, como el mito. Pero hoy vamos a dedicar este programa de la última página a la masonería. Vamos a hacer una suerte de introducción a qué es la masonería. Vamos a hacer, obviamente, nosotros somos, como bien decimos, profesores de literatura, y, de alguna manera, la literatura. Y lo vamos a relacionar con la cultura. Obviamente, por supuesto. Es decir, la masonería y la cultura, ¿no? Masonería, cultura, literatura, y, obviamente, entender qué es la masonería, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar. Yo me voy a dedicar, Sebastián, si me permitís, a algunas coordenadas históricas. Históricas. Me parece bárbaro. Y ubicar un poco al espectador. Cuando hablamos de masonería, vamos a partir del concepto etimológico, masonería viene, prácticamente, de una palabra que, en francés, mason, o, en inglés, mason, ¿sí? Significa albañil. Albañil. Entonces, uno dice, la masonería es un gremio, por así decirlo, una institución que nuclea a los primeros grandes constructores, o al primer gremio asociados al arte real de la construcción de la albañilería. Según algunos datos históricos, la primera orden masonica, o el primer gremio masonico, se configuró hacia fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, aunque, aunque, hay algunas fuentes que sostienen que la masonería es mucho muy anterior, que comenzó, ya en la Edad Media, e inclusive antes, con los grandes constructores. Ustedes piensen esto, ¿no? Y me viene a la mente una novela de Ken Follett, que es Los pilares de la Tierra, donde, claramente, se trabaja en la Inglaterra medieval, en el momento de la construcción de las grandes catedrales, bueno, después hablaremos de Vulcanelli, pero en esa novela de Ken Follett, se plantea que los pilares, justamente, los pilares of earth, son, justamente, las catedrales, ¿no? Los grandes monumentos religiosos. Entonces, podríamos llegar a hablar de masonería, no tanto en la época moderna, pos-revolución francesa, a la Revolución francesa le vino bien, de algún modo, esa suerte, pero estamos hablando de esto, para ir limando algunas cuestiones. La masonería surge como una institución de constructores, y aquí tenemos que empezar a hacer algunas apreciaciones de orden práctico. Cuando hablamos de asociación o de institución, estamos hablando de una sociedad fraterna. Para ser mason hay que estar iniciado en esa asociación, en esa institución. Y la masonería se propone como una institución iniciática, discreta, más no secreta. Esa es una diferencia que vamos a hacer. No vas a exponer con mucha más claridad. Es decir, en todo caso, como me gusta escucharte que lo decís, es una sociedad con secretos. Con secretos. No secreta. Humanista. La masonería argentina, por ejemplo, se autoconsidera progresista. Y por favor, no confundamos progresista con progre o progresismo. Que no quita ni habla, ¿no? Puede haber, pero bueno, una palabra que, cuando hablamos de progresismo, palabra cara y muy dura, en la época sobre todo de Sarmiento, civilización y progreso, estamos hablando de un avance de individuos. La masonería como institución fraterna, como institución filantrópica, tiene como objetivo la búsqueda de la verdad. Filosóficamente, culturalmente, socialmente. Es decir, es la búsqueda del progreso del hombre. Uno dirá, ¿progreso individual? No. Progreso justamente en fraternidad. En la búsqueda de la verdad es el estudio filosófico de la conducta humana. Es la promoción del desarrollo moral del ser humano. La masonería trabaja con una enorme cantidad de símbolos y de alegorías asociadas, obviamente, a la construcción. Ustedes van a ver ahora en pantalla el signo mazónico por antonomasia, que es el famoso... La escuadra y el compás. La escuadra y el compás, ¿no? Que forman los dos ejes semi-triangulares, uno mirando abajo y otro mirando arriba, con una G en el medio, que se considera que es la palabra inicial del gran arquitecto del mundo, ¿no? O la geometría. O la geometría, ¿no? Es decir, la masonería opera simbólicamente sobre sus iniciados. Obviamente, ustedes van a consultar, como, bueno, en mi caso lo he hecho, porque no soy un gran entendido del tema, Sebastián, sí, porque vos tenés tus estudios hechos sobre el tema, sobre toda la historia de la cultura. Pero, si uno empieza a investigar, se va a encontrar con una cantidad de falacias y de, permíteme el término, Sebastián, de porquerías, de basura, ¿no? De literatura sensacionalista que habla sobre masonería. Básicamente, lo que tenemos que entender de la masonería es que es una sociedad que surge y que, de alguna manera, y de varias maneras, ha sabido sostenerse discretamente en las grandes convulsiones del mundo y todavía hoy sigue siendo una institución de promoción del conocimiento y, sobre todo, del equilibrio y del progreso del ser humano como tal a través del arte, a través de la filosofía, a través de la cultura. Y hay algo que quiero destacar fundamentalmente de las sociedades y de las logias mazónicas, que es esta suerte de idea simbólica, por un lado, pero literal, por el otro, de la arquitectura. Son los pilares que sostienen grandes civilizaciones y grandes sociedades. Pero, bueno, a modo de introducción, creo que vale como suficiente, pero me gustaría, Sebastián, que vos desarrolles otros aspectos, por ahí, más puntuales de la masonería que después vamos a asociar con la cultura. Bárbaro, bien. Bueno, lo primero a tener en cuenta, vos nombraste algo muy importante. La masonería, hay una fecha de surgimiento de la masonería especulativa y ahora vamos a hacer la diferencia. Porque, en realidad, la masonería se considera, digamos así, con un origen mítico y memorial. Es decir, es una institución que en la antigüedad existía, los constructores de las pirámides, los constructores de los grandes monumentos de la antigüedad eran masones, hasta el Templo de Salomón, que es el símbolo grande de la masonería. ¿Esto qué quiere decir? Imagínense ustedes que construir un templo, construir determinadas obras de carácter faraónico, llevaban, de por sí conllevaban, una cantidad de secretos. Es decir, esto no se podía divulgar a cualquiera. Era un secreto, digamos, encerrado en un grupo encerrado en un grupo de personas que eran iniciados en la construcción. A esto se le suma también la idea de una construcción hacia la divinidad, por lo tanto, una construcción trascendente, ¿no? No construían una casa de todos los días, sino más bien un templo, un símbolo, digamos, tangible de un elemento elevado hacia la divinidad o hacia la trascendencia, como decíamos, que obviamente estaba reservado un grupo de personas. Ahora bien, esa masonería, esa fraternidad de albañiles, como bien dijiste, ¿no? De masones, en la Edad Media ya existían los colegios de constructores antes, ¿no? En Roma se llamaban los colegia, que eran las instituciones de constructores que tenían permiso, el gremio de los constructores que tenía, digamos, el permiso y los secretos para la construcción. En la Edad Media se vuelve cristiana, o sea, evidentemente cristiana, y es la que levanta las catedrales. Es decir, las catedrales de cuyo, de cuya obra hay un texto fundamental que es el de Fulcanelli, ¿no? El misterio de las catedrales, que es un libro exquisito, escrito a comienzo del siglo XX. La construcción de las catedrales simbolizó el triunfo de la Edad Media y el triunfo de la masonería asociada a la Iglesia Católica. Estoy diciendo esto porque ustedes verán que se asocia muchas veces a la masonería como enfrentada a la Iglesia Católica. Es verdad, vamos a hablar por qué también está enfrentada. Pero en la Edad Media iban de consumo, es decir, en el mismo camino, trabajando operativamente, o sea, tallando piedras, tallando materia, para la construcción de un elemento que era evidentemente tangible, que llevaba siglos y que obviamente los secretos se iban pasando de maestro a maestro. Los tres grados básicos de la masonería, aprendiz, compañero y maestro, son los grados de la construcción. De hecho, si lo pensamos así, el albañil experto no es arquitecto, sino que es maestro mayor. Totalmente. El que está tallando la piedra, está señalando la construcción directamente. ¿Qué pasó? Bueno, que voy a tomar una frase del gran Ángel Faretta para decir que en el otoño de la Edad Media, o sea, hacia... En el inicio de la diáspora. En el inicio de la diáspora. De los elementos de la cultura. Cuando la Iglesia Católica empieza a sufrir una interna decadencia golpeada por el capitalismo, o sea, el surgimiento del capitalismo entre los siglos XIII, XIV y XV derivó en una degeneración del sistema, digamos, económico, social, político, religioso, del feudalismo y de la Edad Media establecida, la Iglesia no por nada empezó una persecución de ciertas instituciones. Es decir, pensemos en la condena de las ciencias sagradas como la alquimia, pensemos en la persecución de los alquimistas, por supuesto, pensemos en la persecución... Eran todas, digamos así, disciplinas unidas no solo en las siete artes liberales sino fundamentalmente en lo que se llamaba las ciencias sagradas. Todo eso empieza a ser visto como demoníaco, empieza a ser visto como contra, digamos, contra el poder de la Iglesia y en este sentido las instituciones empiezan a volverse ya así secretas. Es decir, empiezan a dispersarse, viene la diáspora. Con lo cual, con la modernidad, es decir, con la llegada del siglo XV, XVI, la masonería se oculta. Es decir, ya no va a construir catedrales, es más, pensemos en que las catedrales se dejan de construir en esa época y con la Reforma muchísimo menos porque la Iglesia se abroquela sobre sí misma ante el peligro de lo que significa un atentado ideológico como fue la Reforma. Entonces, ve enemigos en todos lados, vamos a decirlo. ¿Qué pasa con estos mazones constructores que tienen secretos y que tienen fundamentalmente algo que los convierte en un elemento importante que es la iniciación? Hablar de la iniciación significa dedicar varios programas al tema. Pero vamos a decir esto, las personas que son iniciadas en ciertos secretos se les permite la revelación de ciertos símbolos. Es decir, ¿qué es la metafísica como dice el gran pareta? ¿Qué es la metafísica? Ni más ni menos que el trabajo con los simbólicos. El trabajo operativo con elementos tradicionales. Con elementos tradicionales. Con lo cual... Entre ellos el mito. Exactamente. Por eso la masonería habla de mitología al comienzo. Con lo cual uno puede entender perfectamente que de pasar de tallar piedras a construir catedrales que simbolizaban y que tenían un aspecto claramente material y visible operativo de pronto pasan a ser perseguidos lo que deriva obviamente en un encierro en un momento de oscuridad en la masonería que se puede decir que sea entre los siglos XVI y XVII. Continúa perseguida de hecho los grandes constructores huyen hacia Inglaterra no por nada por eso se habla del oriente escocés lugar donde encuentran una buena acogida junto con otros iniciados perseguidos como por ejemplo los Rosacruces otra institución de carácter también discreto digamos así es decir los secretos que mantienen estos hombres se trasladan a sociedades que no los persigan sobre todo a lo que diríamos el modelo católico fundamentalmente de Europa entonces se cobijan digamos así bajo regímenes reformados que los toleran de alguna manera es decir la masonería que había estado tan unida a la iglesia católica se separa llega el siglo XVII los grandes momentos de las guerras de religión terribles las persecuciones pensemos en las destrucciones lo que significó el siglo XVII como un enorme oscurantismo en el peor sentido el capitalismo desarrollándose de manera brutal y en el siglo XVIII en Inglaterra dadas las condiciones necesarias para que estos hombres vuelvan a salir a luz cuatro logias y ahí viene el tema ustedes me dirán cómo no estaban desarmadas no las logias existían seguían existiendo de manera secreta cuatro logias se reúnen en una taberna ¿no? ¿cuándo no? los ingleses los ingleses en una taberna ¿no? en una taberna el día de San Juan ¿no es cierto? en junio de 1717 el 24 de junio de 1717 se reúnen en una taberna y establecen la creación de lo que llaman la gran logia de hoy en día la llamamos gran logia de Inglaterra en ese momento era la gran logia de Canterbury porque era en el lugar donde se crea esa gran logia construida por las cuatro logias unidas permite la creación de la gran logia lo que va a multiplicar inmediatamente el número de mazones hacia una nueva mazonería ya no operativa sino especulativa es decir ahora nos vamos a dedicar digamos así ¿no? desde el punto de vista de la mazonería se van a dedicar ¿a qué? a trabajar la construcción del ser humano perfecto en vez de construir las catedrales y el mundo digamos así geométricamente arquitectónico vamos a trabajar con el ser humano por eso lo especulativo por eso lo filosófico por eso el cartel moral etcétera etcétera la mazonería desde Inglaterra desde 1717 se expandió por toda Europa de una manera impresionante y hay que tener en cuenta esto ¿por qué se expandió? se expandió porque significó un ámbito de libertad intelectual en un momento en que las libertades intelectuales eran complicadas y de pronto muchos hombres con inquietudes de carácter metafísico y también político y también económico y también de carácter liberal en la época por eso la mazonería es muy unida al liberalismo en cierto momento son acogidos por la mazonería encuentran el lugar donde poder volcar su digamos su afición hacia un mundo metafísico trascendente sin que esté enrolado en alguna de las iglesias porque aquí viene una diferencia la mazonería no es teológica es deísta o sea tiene un principio divino pero no hay un digamos así un ritual de alabanza hay rituales de iniciación hay rituales cotidianos de trabajo ellos lo llaman talleres a las logias son talleres de trabajo talleres que ya no pulen piedra como decíamos sino que pulen otra cosa exactamente se pulen así conocimiento la cultura por eso los principios ciencia justicia libertad igualdad fraternidad que después van a ser tomados por la revolución francesa por la revolución francesa es decir se produce una expansión de la mazonería de manera notable llega hasta Rusia llega a los Estados Unidos producto de que los ingleses lo van exportando y van iniciando a príncipes incluso manera de construir una mazonería digamos expandida por toda Europa y obviamente se produce la primera reacción de la iglesia católica que la ve como una institución de naturaleza negativa para la religión católica vale decir que la cantidad de iniciados en la época era notable hasta sacerdotes católicos habían iniciado con lo cual vienen las primeras condenas las primeras condenas a la mazonería son del año 1735 o sea muy brevemente imagínense ustedes estamos hablando de 17, 18 años después de haber sido creada uno diría tanta fuerza tuvo esto un reguero de pólvora y las primeras condenas son durísimas por supuesto exponiendo los santos padres exponían la idea de que la mazonería era una institución contra la iglesia católica de la destrucción del mundo católico de la destrucción del mundo occidental como lo conocíamos y que al oponerse al poder de la iglesia evidentemente era un peligro entonces vienen las excomuniones las condenas las persecuciones y demás el siglo XVIII es un siglo de una complejidad enorme en relación con la relación entre las instituciones lo cierto es que al venir la revolución francesa se vivió un momento de esplendor la diosa razón digamos que permitió el desarrollo de la mazonería aún mayor en el poder no necesariamente los mazones apoyaron la revolución francesa muchos no la apoyaron de hecho la mazonería inglesa va a ser muy crítica en ese sentido pero en el siglo XIX va a ser muy unida a la revolución francesa sobre todo por los principios libertad, igualdad, fraternidad que son principios de la mazonería que es una libertad de pensamiento es una igualdad entre hermanos a pesar de que es una institución jerárquica es una digamos una institución de iniciación con grados los famosos 33 grados de la mazonería y es una institución fraterna porque son hermanos se llaman hermanos mazones en el siglo XIX creo que la condena máxima va a ser el famoso sílabus que es el documento máximo contra la mazonería dictado por el papá Pío IX o Pío IX como se debe decir es una condena directa es decir una condena a todos los elementos de la modernidad en ese momento el liberalismo las libres interpretaciones la mazonería todas las instituciones de carácter laico digamos así que se opongan al poder de la iglesia pero el gran poder de la mazonería se va a desarrollar en Inglaterra de hecho hoy hablamos del oriente escocés y los rituales tradicionales y las constituciones que las altié las constituciones de la mazonería lo que se llaman las constituciones de Anderson son de allí de 1722 en las que se establecen digamos así los principios los límites sobre los cuales opera la mazonería desde luego es una institución volvamos a esto iniciática es decir ninguno de nosotros puede entrar a la mazonería golpear la puerta es decir vengo a ver una ceremonia porque no corresponde un ritual porque no estamos iniciados la mazonería es una institución iniciática masculina vamos a aclararlo por otra parte zona esta de anticorrección política por favor seguramente habrá alguna persona que vea este programa y diga oh el machismo bla 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 bueno pero yo podría responder que el rito de Memphis Mishraim es femenino y no puede entrar ningún hombre es decir hay iniciaciones femeninas que no corresponden a estamos hablando de cultura tradicional estamos hablando de iniciación solar iniciación solar es decir no es bajo ningún punto de vista por favor una cuestión que la construcción era una tarea masculina por otra parte lo interesante de todo esto es esta suerte de trascendencia intercontinental es decir Allen del Mar pero bueno hablabas de las constituciones no no están muy bien digo eso es cierto llegó hasta Oriente de la iniciación que no puede ser femenina claro es una institución de iniciación masculina porque es de carácter solar eso habría que desarrollarlo en su momento están las instituciones de carácter lunar que son instituciones iniciáticas femeninas yo tenía la suerte de relacionarme con alguna conocerlas por la investigación que hice en su momento y fundamentalmente hacia fines del siglo XIX el poder de la masonería es muy fuerte en Francia aunque la masonería francesa aquí alguien me podría dar una gran crítica es una masonería de carácter irregular por eso inicia a mujeres es decir es una masonería de carácter mixto más o menos merinos que no nos escuchan las masonas o las amazonas con lo cual hay una masonería que se va a separar de la masonería inglesa la masonería francesa en ese sentido es muy clara y cada país tiene su oriente su gran logia aquí en la Argentina está la masonería argentina que aquí viene la gran explicación respecto de una sociedad secreta no es una sociedad secreta tiene personería jurídica la gran si cito la gran logia de la Argentina de libres y aceptados masones exactamente uno puede inclusive visitar el templo si si yo he ido varias veces por el trabajo en la biblioteca que es una biblioteca abierta al público muy interesante y bueno digamos que son instituciones reconocidas por el Estado de ninguna manera se van a oponer al orden estatal obviamente tienen una orientación muy particular ahora bien el hecho de esta masonería especulativa ha llevado también a críticas desde el punto de vista de los más tradicionalistas ¿por qué? porque evidentemente muchos dicen se han dedicado a ciertos ciertas características de poder a conseguir poder otro de los grandes mitos que iran en torno a la masonería es que son grupos que todas las decisiones políticas de los grandes países capitalistas y demás están en manos de mazones es cierto que en algunos países tienen un poder increíble porque es verdad pensemos en la masonería británica de pronto el gran maestro de la masonería británica es el duque de Kent o sea a menos que el primo de la reina con lo cual bueno hay una relación muy notable con el poder todos los grandes ministros británicos han sido presidentes de los Estados Unidos presidentes argentinos en su momento algunos políticos bueno que dejan ver su pertenencia porque obviamente no sabemos los documentos son siempre de carácter reservado pero fundamentalmente como institución es una institución de cara a la calle hay un cartel uno puede pasar y ahí está el hecho es que el siglo XX le significó en algún sentido una intervención en algunos poderes del Estado bastante notable fue perseguida muy perseguida sobre todo en la Rusia soviética a pesar de que Lenín era mazón pero bueno Lenín les hace comprender que no puede haber instituciones de ese carácter en una nueva civilización de carácter socialista en la Argentina muchos socialistas han sido mazones de hecho la gran historia de la mazonería argentina fue grita por un socialista que es Emilio Corbiere con lo cual hay toda una relación notable lo que obviamente ha significado digamos una relación muy clara con la política es decir una institución iniciática que supuestamente busca la trascendencia y la superación del hombre y demás también se ha mezclado con un cierto barro de la política eso bueno ha sido criticado y no solo muy denunciado pensemos en lo que pasó en Italia con la propaganda due la famosa pedue delicio yeli que si bien es mazonería irregular condenada por la gran logía de Italia bueno eran mazones no también o sea irregulares pero mazones al fin con lo cual las metidas de patas fueron muy grandes y de alguna manera si le falta una mancha más al tigre estas cosas ayudaron más y toda la leyenda negra ahora para retomar lo que vos decías al comienzo la relación con la cultura es enorme pensemos que las catedrales europeas están construidas por mazones pensemos que la ciudad de la plata aquí en la república argentina está diseñada de acuerdo con el manil mazónico pensemos que muchos de los edificios de la ciudad de buenos aires tienen carácter mazónico es decir la presencia de logias en el interior del país los edificios mazónicos son notablemente visibles no solo por la escuadra y el compás sino por otros elementos otros símbolos que hacen que sea un lenguaje digamos simbólico dirigido específicamente a los mazones yo creo que ya estamos casi terminando hable todo está muy bien pero la idea es esta esto es una introducción apenas yo creo que nos vamos a tomar un segundo programa o una segunda parte de esto en algún momento para ampliar no solo las relaciones con la escultura sino también algo que a mí me interesa que quede bien claro en esta introducción cuando hablamos de mazonería tenemos que desmitificar la idea de que la mazonería es una sociedad ocultista que tiene fines demoníacos y apocalípticos y que tienen elucubraciones extrañas y que la literatura de mazones es una literatura que tiene códigos claves para un asesinato todo eso pertenece al plano de la ficción de las conjeturas que hay mazones o que hubo mazones o logias mazónicas con caracteres ocultistas con ideas que contra iniciáticas seguramente lleno si pienso por ejemplo en el gran Alastair Crowley cuya pertenencia a la mazonería derivó en un ocultismo casi satánico satanista y la Golden Dawn la orden del amanecer dorado a la que pertenecieron muchos escritores ingleses pero digo queremos que quede claro esto la mazonería no es lo que se piensa no es esa imagen falsa cubierta de tinieblas es otra cosa es una sociedad con los principios que bien dijiste y es una es otro camino es otro camino es otro camino iniciático claro exactamente es otra vía no es una vía religiosa per se exacto como bien dijiste pero es otra forma claro es una vía devocional digamos de construirse como ser humano cultural filosófica y valga la redundancia humanamente bueno a ver el cristianismo católico es un camino de iniciático por eso somos bautizados somos confirmados no es cierto y entramos en el orden sagrado o en el matrimonio o en los caminos que nos ofrece el cristianismo y en el caso de la masonería es un camino como bien decíamos no devocional si simbólico o sea no hay una devoción o sea no hay un ritual de devoción sino rituales de trabajo que son de carácter simbólico pero es otra vía de iniciación como muy bien decías Diego por otra parte también tener en cuenta de que si bien hubo miembros que resultaron ser lamentables como en toda institución es una institución humana por lo tanto mete la pata constantemente diríamos yo quiero aclarar que por otra parte es interesante muchos alumnos me han preguntado muchas veces dicen encontré en internet el libro del ritual mazónico no hay ningún problema es decir el libro del ritual mazónico uno lo puede comprar ahora están revelados los secretos allí y sin lugar a dudas no porque yo hago esta comparación y cerramos si yo les cuento como es una misa el sacrificio de la misa no es lo mismo que ir a una misa la transformación o sea aquello que significa el operar simbólico y el operar de los símbolos sobre mí en un momento de recogimiento la transubstanciación del pan en carne y del vino en sangre en el caso del catolicismo de la iglesia cristiana ortodoxa es algo que por más que lo cuente si no lo vivo no tiene sentido eso pasa con un ritual se vive bien perdón a todos pero el tiempo nos consume queda abierta la puerta para continuar con los alcances de la masonería y estas cuestiones en otros ámbitos de la masonería y estas cuestiones en otros ámbitos